Vecinos de Camino Antiguo a San Isidro, Mazatepec, en Tlajomulco, respiran gases que emanan de un predio donde se asienta una pistachera. Habitantes de los fraccionamientos Villa California, Hacienda Mirage y Santa Anita denuncian que luego de un incendio registrado el pasado 1 de mayo en ese terreno, el humo no ha dejado de emanar. Es por ello que han solicitado que se realice una muestra para ver los contaminantes que tiene ese predio. Acusan que por las noches se hacen quemas clandestinas. Esto ha causado temor entre los vecinos. En donde se empezó a quemar algo, no sabemos qué es porque hasta el día de hoy desconocemos qué es. Nos han dicho que fueron los desperdicios de una papelera que estuvo hace como 20 años, que se retiró hace tres y son los residuos que quedaron en el subsuelo. Dichas emanaciones provienen dentro de las instalaciones del terreno de la empresa Grupo Premier de Occidente S.A. de C.B. Para los vecinos de la zona, es prioritario que se investigue el caso, ya que comienzan a presentarse afectaciones a la salud. Muchísimo en la salud, irritación de la piel, de los ojos, hay niños que ya tienen hemorragia en la nariz, afectaciones en la piel también, estamos muy preocupados. Por su parte, autoridades de Tlajumulco señalaron que la Fiscalía Ambiental ya clausuró este predio. Sin embargo, también se han pedido realizar estudios al suelo, donde se generan estas quemas para saber si existe alguna sustancia tóxica. El pasado 11 de junio, se realizó una muestra sin la presencia de los vecinos. Dicen que hasta el momento no les han dado respuesta de los resultados de dicho estudio. A la hora de pretender que se hiciera ese estudio, era que tenían que estar presentes algunos vecinos para certificar la toma de esas muestras y eso no sucedió. Cámaras y micrófonos de Meganoticias acudieron al lugar para pedir entrevistar a algún responsable del lugar. Sin darnos la cara, una persona nos indicó que acudiéramos otro día. Hace más de una semana, los vecinos emprendieron una denuncia popular, en donde expusieron que esta empresa desde hace dos años no cuenta con licencia de operación, ni tampoco ha acreditado los dictámenes de ecología ni de protección civil. De personas sabemos que sí están trabajando, que sí están quemando. Por ahí se hicieron unos videos con drones, en donde se pudieron percatar que había dos personas dentro del predio. No se ve exactamente qué es lo que están haciendo, pero definitivamente es algo que está afectando la salud de todos. Los habitantes de esta zona esperan una respuesta inmediata por parte del Ayuntamiento de Tlajumulco. Israel Rangel, Meganoticias. Israel Rangel.